6 de la mañana, 34 minutos, senador de la República, Edinson Delgado, muy buenos días. Alevar, buenos días para usted igualmente, sus colegas y la comunidad que lo escucha, buenos días. Muy amable por atender a Viva Las Noticias. Hoy un evento aquí en la ciudad de Cali con participación de congresistas, el tema de la salud. Usted ha venido hablando mucho de que se deben acabar las EPS, entonces ¿cuándo por fin van a tomar esa decisión para acabar con esas empresas prestadoras de salud que son las que se llevan la plata de la seguridad social en Colombia en detrimento de la calidad de vida de la salud de los colombianos? Bueno, dos cosas. Lo primero, el evento hoy va a ser un evento que se va a discutir un poco todo el sistema de salud de los colombianos. Vamos al ministro de salud, su preintendente, congresistas, bueno, y otro, creo que es muy importante. Con respecto al tema de la propuesta de liquiar las EPS y pedirle al gobierno que asuma eso, nosotros ya empezamos a realizar una serie de foros en varios sitios y eso va a redundar en la presentación del proyecto de ley, que debe ser ahora final de abril, principios de mayo, para que haya un cambio profundo en el modelo de salud de los colombianos. Entonces ahí empieza la discusión. Estamos socializando precisamente para que no tenga mayor tropiezo en la discusión en el Congreso y con el gobierno. Y la idea es que, pues, cuanto antes. No hay una fecha exacta, pero sí queremos que, ojalá, en este año, con este proyecto de ley, se pueda entrar ya a un nuevo esquema. Que consiste rápidamente en que el Ministerio de Salud asuma su responsabilidad de responder por la salud de los colombianos y que esto implique que el manejo de los recursos lo tenga bajo su responsabilidad el gobierno. Ninguna otra entidad. Y que para la atención, la prevención y la promoción de la salud de los usuarios se haga a través de unas gestoras que pueden ser del Estado, pública, privadas, etcétera, pero bajo unos controles muy fuertes, rigurosos, por parte ya de una superintendencia con mucho más vigor, con mucho más fuerza. E implica rápidamente unos cambios en lo que tiene que ver con mayor formación de especialistas en el país, lograr que los médicos generales tengan mayor capacidad resolutiva, que sea el médico familiar, controles en los precios de los medicamentos, igualmente en los servicios que se prestan, etcétera. O sea, que va combinado con una serie de medidas. Senador, buenos días. Mire, es loable lo que usted pretende hacer, porque todo el mundo está en contra de las GPS y el manejo que le han dado, el desprestigio que tienen. Pero yo que fui congresista y que estuve ahí, cuando se presenta un proyecto a acabar con las GPS, inmediatamente vienen los impedimentos. Y no son uno ni dos, son cientos de, o sea, casi más de 20, 50 impedimentos, porque muchos de ellos han sido financiados por estas entidades. Entonces, ¿cómo hacer en este caso, senador? Bueno, lo primero, presidente, por eso estamos, iniciamos una serie de foros en varios sitios para socializar cada día esta propuesta que genere una corriente en el país tan fuerte que vaya a impedir que intereses de otro tipo impidan que el proyecto de ley se lleve a cabo a la idea. Y, inclusive, el gobierno, la idea es crear también conciencia en el gobierno que lo mejor para el país es esto. Entonces, cuando se crean estas corrientes, y esa es la estrategia que estamos utilizando, crear una corriente en el país, insisto, que obligue de alguna manera a, no solamente a los congresistas, sino también al mismo gobierno, a entender que esta es la salida que tiene el país. Y lo demás, si tendría que resolver el tema de impedimentos, todas las demás cosas, para poder salir a flote. Porque, de lo contrario, seguiremos en lo mismo. Senador, ¿busca esta iniciativa recuperar el sistema de salud público? Es decir, hospitales departamentales y municipales, fortalecer el sistema de salud, porque en todo pueblo de Colombia hay un hospital que es oficial. No, claro, claro. Esto va, por un lado, lograr que los hospitales públicos recuperen su fortaleza, que han tenido, lógicamente, y en eso hemos coincidido, bien administradas. Y eso va ligado también a los hospitales privados, las clínicas, no va en contradicción con ellos, cada uno que pueda también prestar sus servicios de la mejor manera, igual que los laboratorios, todas estas otras cosas que son necesarias. Y va ligado a un control mucho más contundente, el precio de los medicamentos también. Creo que este es un trabajo que Colombia está demorando en hacerlo seriamente, frente a los grandes laboratorios farmacéuticos en el país. Pero sí, va la línea de darle más fortaleza a el sector público, en esa línea va. Pero no, lógicamente, no en detrimento de alguna iniciativa particular, siempre y cuando lo hago a los parámetros que se están definiendo. Senador, ya en otras noticias que tienen que ver con la política, ¿usted sigue todavía como precandidato a la presidencia? Sí, claro, claro. Nosotros, en esto yo he sido muy claro frente al país, pero suplamente claro. Es decir, estamos como precandidatos dentro del Partido Liberal, la idea es que el Partido Liberal, entre septiembre, por tarde y octubre, bajo mecanismo abierto, pueda decidir cuál es su candidato. Si el pueblo y el Partido Liberal escogen que sea Edinson, con mucho más orgullo, asumo ese reto, como lo venía planteando. Y tenemos la certeza que llegaríamos a la presidencia con el apoyo de todos los colombianos. Por esas circunstancias, Edinson, evidentemente, no es el escogido para tener el aval del Partido Liberal, así hay altamente, le he dicho al pueblo colombiano que seguiré presentando mi nombre para el Senado si el pueblo lo considera pertinente. Senador, entonces, en ese camino, la propuesta que ha hecho el senador Galán, quien ha dicho que el Partido Liberal no puede seguir escogiendo a sus candidatos a dedo, como ha pasado y ha sucedido en el pasado. Usted ha visto las luchas que se han dado. Por eso el senador Galán ha propuesto una consulta liberal para escoger el precandidato, el candidato del Partido Liberal a la presidencia, porque están en contra de que, como se rumora, le den el aval directo a Humberto de la Calle. ¿Qué piensa de eso? No, sobre eso coincidimos la mayoría de quienes hemos colocado nuestro nombre para tener el aval del Partido Liberal, que se haga bajo un proceso democrático abierto, y yo iré insistiendo que debe ser por tarde, septiembre, octubre, para que en esos meses previos a las elecciones de Congreso el partido tenga ya un candidato único. Si hay necesidad, es una consulta interpartidista en marzo, se puede hacer, pero ya con candidato único. Pero coincidimos que debe ser por un proceso democrático abierto, yo creo que es lo mejor para el país, no hay que tenerle temor a eso, sino todo lo contrario. En eso lo he venido planteando e insisto, coincidimos con los precandidatos. Lo único que estoy planteando es que debe ser entre septiembre, octubre, para que el partido llegue a marzo con un candidato único y sigue allí para que triunfe en el mes de mayo. Senador, y los amigos de la raza afro, discúlpenme por la forma como va a plantear esta pregunta y a la no me vayan a entutelar. En un país clasista y racista como el nuestro, en donde se definen los candidatos de Bogotá, ¿se le permitirá a un negro llegar a la presidencia? No, interesante la pregunta, muy interesante. Mire, la sociedad colombiana ha ido evolucionando, aún con todas las dificultades, con todos esos procesos de discriminación por muchos factores en el país, ha ido avanzando. de estas empresas que hacen consultas, que realizan encuestas, etcétera, y una de ellas es una pregunta interesante, le presentó al pueblo colombiano si se votaría por un candidato de raza negra. El 97% de la gente dijo que sí, manifestó que sí. Interesante, interesante estos cambios que está haciendo la sociedad colombiana. Entonces aproveche esa publicidad y discúlpeme la expresión, senador, sea berraco y salga a la plaza pública, aquí está el negro que quiere ser presidente de Colombia porque Colombia necesita un negro en la presidencia. Muchas gracias, senador. Interesante, ese es lo que, interesante. Estamos saliendo hablándole al país con toda claridad. Y no le estamos cobrando la cuña. Muchas gracias, senador, buen día. Muy bien, gracias, Aldemar, felicito. Gracias.